hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denise el dios de hoy les traigo el vídeo de rol de dice este también lo deje fijo de los que ya hacía con la cantidad de 20 dólares no le no le cambié nada en sí y traigo el día de hoy 20 dólares que serían siempre no impreso el papelito así que son 20 dólares que serían pesos mexicanos 343 con 88 para jugar colombiano el peso sería 79 mil 292 puntos 60 sol peruano o soles peruanos son 74 78 euros son 18 37 ahí en las ahí en los comentarios me puede decir alguna persona si me ve de perú que me diga cómo se dice sol o soles peruanos para saber cómo dirigirme así que empecemos para que no sea en el comercial en la cajita de información está el enlace a mi tienda por si están interesados en alguno de los retos se llama darmo un llc nos lleva directo y son descargas digitales así que empecemos no sé que le tuve que regresar el dinero porque no lo pude depositar porque se acuerdan que les comenté en el que cerré los retos que no me aceptaron un dinero porque estaba muy feo lo volví a meter a la carpeta que está ahí así que es esta tengo 10 y voy a poner 10 así que voy a poder pintar un marranuquil cada que junto 20 coloreo este es el único que le pongo de todos estos retos 10 dólares y llevamos son 100 200 320 este es dinero representativo nada más y aquí está voy a usar este dado que compré en el si compré esta cajita y vienen unos dados bien bonitos pero para este voy a hacer uno para la gente que es nueva en el canal le pongo le doy al dado y dependiendo en el que salga le pongo un dólar nada más pero cada como este sería el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el piki no le pongo porque es y le pongo los 10 dólares así que empecemos el 2 que sería el de café 5 que sería 3 4 5 que sería el de la cita este que número lo podría agarrar cayó así vamos a darle 6 este es el de reny de estos los imprimimos chiquititos porque no sé esto no los voy a poner a vender esto no me los hago para mí porque los había puesto a vender pero nadie los compró para nosotros tampoco pero en fin 8 1 2 3 4 5 6 7 8 que sería este de todo todos estos últimos valen a dólar corridos 100 10 0 ese no cuenta 4 4 4 12 24 20 whatever 2 creo que ahora sí les estamos poniendo creo que ahora sí les estamos poniendo casi todos y y este sería el último y vamos a ver cuánto le puse aquí no le podemos poner porque nomás salió uno este es el dólar así que lo dejamos para la siguiente ya que llevamos 20 40 45 46 vamos a dejar para la siguiente le pudimos poner dos dólares va con va cada tacita vale un dólar así que aquí están sus dos dolores pasada les había puesto cantidades de dos dólares cuando los termine a todos les voy a poner de a uno para la siguiente para que sea así vamos a ver aquí que podemos colorear en esta tenemos tres y así que voy a pintar esto tengo acá 20 40 43 pero tengo que revisar bien porque tengo esos tres no sé si me sobran ok pero si lo voy a ver si la última vez coloree uno de estos o no pero lo voy a dejar al final así lo voy a dejar mejor y voy a continuar esta semana no le voy a poner tengo 55 678 tengo 58 dólares porque de antes le ponía de a 5 ahora lo cambia 3 para llenarlo más rápido pero solo tengo dos así que no voy a poner esto porque no son talos rojo aquí está le puse un dólar y al final junto 24 no le pusimos nada a este tampoco le pusimos nada al de invierno y a este le voy a pintar una hojita nada más y eso sería todo esta semana espero les haya gustado el vídeo el nuevo formato que está tomando si les gustó les encargo un manito arriba o un like compartir el vídeo para poder seguir creciendo se pueden suscribir es totalmente gratis ya sabe que en la cajita de descripción está el enlace a mi tienda se llama darmo un llc este net si por si están interesados en algunos de mis retos quieren comprarlos y apoyarnos a lo que se agradecería de corazón no me queda más que desearles bonito día y nos vemos hasta la siguiente quincena